Un trasnochado texto en el periódico Granma del agente de la seguridad del estado Raúl Capote vuelve a culpar a el toque del elevadísimo precio de las divisas en Cuba o lo que es lo mismo de la devaluación del peso cubano y encima culpa al medio de que el mismo peso cubano en efectivo ahora tenga un precio en la calle y otro diferente en el banco. Esta variación producida por la escasez de efectivo ha intentado atacarse obligando a privados y población en general a bancarizar sus operaciones diarias para lo cual el país no está preparado ni tecnológica ni económicamente. Dice el agente que la situación que enfrentamos según especialistas en el tema poco tiene que ver con el control cambiario en términos de proceso económico. Es una decisión política que quieren presentar como un proceso natural provocado por las leyes del mercado cuando se sabe que forma parte de la estrategia para asfixiar al país. Yo no sé qué especialistas consultó el agente pero acompáñenme que desmontaremos rápidamente su propaganda con las palabras de los mismos funcionarios del gobierno que Capote defiende. Lo primero es hablar de la inflación. ¿Por qué hay inflación en Cuba? En un programa de enero de este año 2023 un funcionario del Ministerio de Economía y Planificación hablaba de las causas de la inestabilidad económica del país a corregir por un programa de estabilización macroeconómica. Y miren lo que decía. Una estrategia de estabilización macroeconómica a lo interno de un país va a corregir una serie de cosas que efectivamente están influyendo en estos elementos que mencioné ya de desarrollo de procesos inflacionarios o aumento de tipos de cambios dentro de la economía. Normalmente tendemos a hablar de unos cuantos elementos esenciales hablamos de cuatro elementos fundamentales a veces bromeando les llamamos como los cuatro jinetas del apocalipsis que tienen que ver con toda esta cuestión de los desequilibrios. ¿Que estarían en cualquier programa de estabilización? Sí, sí. Pero en el caso de Cuba en particular estamos hablando de voy a mencionar así rápido los cuatro estamos hablando primero de las emisiones monetarias producto de los déficits fiscales después el proceso de dolarización que se ha dado en nuestra economía también los desequilibrios que puede haber entre ingresos y gastos en el sector de la población que deja dinero dentro de ese sector y por último los procesos de controles de precios que distorsionan los mercados y demás. De esos el primero que mencionamos es probablemente uno de los fundamentales todos los procesos de cuando hay un desequilibrio entre ingresos y gastos del presupuesto del Estado ese es un dinero que tiene o sea el presupuesto tiene mayores gastos ¿de dónde saca ese dinero? ¿cómo puede gastar más de lo que ingresa? Bueno, en el caso de Cuba es con emisión monetaria a partir del Banco Central y todo ese dinero es un dinero segurante que hay en la economía ese dinero presiona sobre los precios y es no lo único que lo provoca pero es uno de los elementos fundamentales. Seguro que este no fue uno de los especialistas que contactó Capote pero si queremos más pongamos a José Luis Rodríguez quien fuera ministro de Economía y Planificación de 1995 a 2009 y que también fue invitado al mismo programa en abril Y nosotros tenemos que hacer que se frene el crecimiento de los precios eso no se frena de un día para otro eso es como una locomotora que para que frene tiene que pasar tiempo y medidas reducción del déficit presupuestario no emitir dinero sin contrapartida hay un grupo de medidas diseñadas para eso Pero si un ex ministro no es suficiente pongamos lo que dijo el actual ministro de Finanzas y Precios Vladimir Regueiro Ale Estos elevados déficits estamos mostrando los tres últimos años el año 2020 el último anterior al ordenamiento monetario ya mostraba un elevado déficit de 18.000 casi 19.000 millones de pesos con un grupo de medidas que adoptamos con la reforma un anticipo de la reforma salarial otras protecciones que se dieron a sectores vulnerables de la población el propio presupuesto de la asistencia social todo eso demandó mayores recursos que fue necesario financiar a través de los bonos soberanos que es el mecanismo que tenemos establecido en la ley del presupuesto pero esto se hace a través de mecanismos de emisión monetaria se inyecta en la economía un nivel de ingresos, de recursos que no están respaldados en bienes y servicios que se estén prestando que se puedan asimilar, consumir en la propia economía y para la propia población esto determina más dinero en circulación se incrementa la masa monetaria es más dinero que la población tiene todos los consumidores tenemos y esto presiona en un escenario donde está marcado el desabastecimiento la falta de ofertas para poder realizar todos estos recursos quedamos claros que se ha puesto dinero en circulación sin respaldo productivo la producción se la come el aumento de la demanda vía déficit fiscal si la cantidad de dinero crece más rápido que la producción y la cantidad de dinero que es un 10% de la producción un 2 o un 3% eso genera inflación aunque crezca la producción hay una demanda insatisfecha una demanda solvente diríamos que muy solvente y una oferta que está muy deprimida eso es básico en cualquier estudio de economía si aún no estamos suficientemente convencidos yo se los explico un poquito más por si aún está muy técnica la cosa y así repasamos el contexto de la historia económica reciente del país resulta ser que apareció una idea maravillosa de eliminar la doble moneda en Cuba en medio de una crisis pandémica y de un desabastecimiento total en todo nacional e internacionalmente la tarea de ordenamiento lleva cuatro elementos bien claros resolver la dualidad monetaria resolver la dualidad cambiaria eliminar subsidios y gratuidades hasta donde sea posible en nuestras condiciones de la economía y hacer una transformación de los ingresos y claro los de grandes ideas en el gobierno cubano venían estudiando esto desde hacía como 10 años llevamos 10 años en todo en todo este proceso y que podía salir mal pues todo para la tarea de ordenamiento se necesitaba subirle el salario a todo el mundo unas cuantas veces más y todo estaba atado y bien atado para que los precios no crecieran más que lo que subían los salarios el problema está es lograr que el crecimiento de los precios coincida exactamente con el diseño que hemos hecho el crecimiento del salario que no sea más grande que lo que hemos diseñado si hemos diseñado que los precios mayoristas van a crecer 12 veces no pueden crecer 20 si crecen 20 la diferencia entre 12 y 20 que es 8 es una inflación por encima del diseño y eso es lo que no puede pasar pero a mi me parece que nosotros independientemente de la señal del mercado nuestras propias características de la economía que tenemos nos permite crear condiciones para que ese crecimiento de los precios no sea por encima de lo que hemos diseñado bueno si lo dice el gobierno pensionados y asalariados estarían mejor ¿no? y de monedas solo quedaría el peso no pues no y no resulta que largamente estudiado diseño no contó con que las tiendas estaban desabastecidas y que meter más dinero en circulación para pagar salarios y pensiones lo único que haría era inflar los precios de lo poco que había igualmente el banco central siguió dándole a la maquinita de imprimir dinero y esto se explica muy simplemente y es culpa de quienes gobiernan porque pasa lo siguiente llega el ministro de economía y la ex ministra de finanzas y precios y le dice al buro político del partido que es el que decide la política económica del país miren el presupuesto para el año que viene para pagarle a los que le subimos el salario y las pensiones para pagarle a los campesinos que les debemos millones de pesos para pagar los gastos de toda la burocracia y el transporte y las banderitas de los actos de reafirmación revolucionaria bueno lo que necesitamos para todo eso no lo tenemos no hemos recaudado suficientes impuestos mantenemos un montón de empresas con pérdidas pero cobrando y gastando los emigrados no mandan el dinero suficiente malos que son otro montón de empresas las hemos paralizado por falta de electricidad y por no darle el mantenimiento necesario a las termoeléctricas en más de 10 años y tenemos que seguir construyendo hoteles así que ¿qué hacemos? y el buro político decide en un acto de mucha sabiduría que nada que eso es fácil que manden imprimir dinero y listo que ya luego le echarán la culpa a otros al imperialismo al bloqueo a los del toque a los especuladores y revendedores que incluso se ponen de suerte y le encasquetan la culpa a los privados de las MIPIPES y así estamos en 2023 donde el déficit fiscal o sea la diferencia entre lo mucho que se gasta y lo poco que se recauda es gigantesco y esa diferencia ha sido cubierta con dinero de monopolio con papelitos de colores que no han respaldado su valor en producción una inflación grande una inflación que se convierte hoy en el problema visible más complicado de la economía ah pero la solución primero es limitar la cantidad de dinero que puede transferirse digitalmente y luego obligar a la gente a poner el dinero en el banco o a no poder sacarlo mientras el subdesarrollo tecnológico del país hace que disminuyan los cajeros automáticos y que no existan las condiciones necesarias para que se use la banca digital pero esto es solo una parte del problema hay al menos dos partes más resulta que apostando por hoteles que no se llenan el país lleva invirtiendo en servicios empresariales inmobiliarios y de alquiler abultadísimas cifras de dinero mientras la industria y el campo han sido desatendidos olímpicamente haciendo que anualmente los bolsillos de los cubanos tengamos que costear cerca de 2.000 millones de dólares en importación de alimentos porque sí porque el gobierno prefiere gastar en hoteles que desarrollar el campo o la industria más habitaciones de lujo que se costean con más escasez de todo en el país pero la culpa recuerden es del imperialismo y del periodismo que no puede controlar el partido comunista pero seguimos a la cosa de la escasez se le suma la guinda del pastel que viene de mucho antes del desordenamiento y es que había una vez un ministro que dijo que no pretendían dolarizar la economía nosotros no tenemos tampoco la pretensión ni mucho menos de eliminar las monedas nacionales ni de ampliar las ventas en dólares o en cualquier moneda extranjera al resto de la red minorista y de ir ganando más espacio en las ventas en dólares pero decir una cosa y hacer otra en el gobierno cubano es lo mismo porque la escasez de todo la querían solucionar unos meses antes de anunciar la supuesta eliminación de la doble moneda creando otra moneda basada también en el dólar eso sí digital y pasando desde electrodomésticos hasta alimentos a esas ventas en dólares digitales y dejando bien vacías las tiendas que hasta ese entonces eran en CUC en resumen antes de eliminar el CUC la falta de divisas del estado quería solucionarse nada más y nada menos que sustituyendo al CUC por el MLC e incentivando a la gente la necesidad de divisas para comprar en donde único aparecían bienes de primera necesidad es verdad puedes decir no pero bueno se está vendiendo una moneda en la que a mí no me pagan sí es correcto pero lo que se está vendiendo en la moneda en que no se paga con esa divisa que se recupera es para financiar también producciones que se venden en la moneda en la que así se paga porque de lo contrario ¿dónde íbamos a sacar el dinero? ¿dónde está la magia de eso? o sea que eso es un asunto Randy que es una necesidad pero debo decir más cuando se hicieron estas evaluaciones nada se improvisó entonces ¿quién dolarizó la escasez? el gobierno ¿quién incentivó la necesidad de divisas incluso para privados en tiendas mayoristas? el gobierno ¿quién ha generado escasez por no invertir en agricultura e industria? el gobierno ¿quién ha impreso papelitos de colores sin respaldo productivo para jugar monopolio o deuda eterna para financiar los gastos excesivos de una política económica fracasada? el gobierno del partido comunista de Cuba no hay otro pero la gente que escribe en el Granma dice que la reacción del mercado de poner precio al escaso efectivo o la misma tasa de referencia del mercado informal por la que el ministro Gil seguió hace meses para establecer la tasa de compra y venta legal en Cadeca es otra patraña del imperialismo yanqui y de la prensa que no controla el inmortal señor agente y periódico del inmortal el problema de ustedes es que no soportan la realidad y se inventan películas de espías para mantener a la gente embobada ni las tiendas en MLC garantizaron reaprovisionamientos a otros mercados ni la tarea de ordenamiento iba a funcionar porque estaba mal diseñada y mal secuenciada ni el sol se puede tapar con un dedo no obstante hay que reconocerles algo tienen bien aprendida la técnica dramática para hacerse las víctimas es más fácil echarle la culpa a alguien externo que reconocer el fracaso de las decisiones propias y como el rey está desnudo y no quiere que lo señalen los jefes de capote con la complicidad criminal de gente como capote invierten bastante dinero tiempo y recursos gasolina para suzuki salarios y prebendas para segurosos en perseguir a quien se atreva a poner un poco de luz en la oscuridad el tema para ustedes capote y compañía es que la realidad es terca y no responde a ejércitos de bots si hubiera suficiente efectivo en la calle la gente no lo estuviera vendiendo a otro precio por transferencia si hubiera suficiente oferta de divisas en cadeca el dólar en el mercado informal no habría alcanzado el doble del precio oficial y es más no habría mercado informal pero bueno en los pasillos del comité central les gusta la narrativa de ficción que se escribe en el diario abuelita grandma para Díaz Canel que no sabe inglés significa abuelita en fin que los dueños y los escribidores del periódico abuelita cuando no hay comida para proveer echen mano de lo que sea que justifique el escamoteo de nuestras libertades incluyendo sobre todo la de estar informados si llegaste hasta aquí gracias por tu atención no dejes de compartir suscríbete a nuestras redes sociales y si puedes ayúdanos con estrellas monetizadas en Facebook o mediante una donación a esta cuenta de Paypal que el periodismo es necesario pero cuesta chao y si te ha gustado